Mientras la información surja minuto a minuto, por supuesto a través de la cuenta oficial del espectador santarroseño le vamos a informar. Precisamente estamos en el puente El Jutal, esto sobre el kilómetro 85 de la ruta hacia El Salvador, del municipio de Oratorio de Santa Rosa, donde por causas que se desconocen, el conductor de la motocicleta con placas M669GHY perdió el control y colisionó precisamente de frente con el vehículo tipo pick-up. Con placas particulares 378BBK, ya ha sido identificado con el nombre de Ángel Beltrán Virula, de 22 años. Él es originario precisamente del departamento de Jutiapa. Ya hasta este lugar han llegado bomberos municipales departamentales de Jalpatagua y bomberos voluntarios de Barberena, quienes han llegado hasta este sector y han constatado que esta persona ya no presentaba signos vitales debido a los múltiples traumas, según el paramédico Jorge Trujillo, de bomberos municipales departamentales. Como Ángel Beltrán Virula, de 22 años, ha podido ser identificado. La otra persona que fue trasladada precisamente a bordo de una ambulancia del centro de salud de Oratorio no ha podido ser identificado debido al cuadro clínico que presenta. Precisamente estamos en el puente El Jutal, esto sobre el kilómetro 85 del municipio de Oratorio Santa Rosa. La ruta que conduce hacia El Salvador, en Serganías, del ingreso de Aldea del Jocotillo, esto de Oratorio Santa Rosa. Recuerden, mientras la información surga minuto a minuto, por supuesto, a través de la cuenta oficial del espectador santaroseño, le vamos a llevar esta información. Realmente ya se hace presente a este sector. Fiscales del Ministerio Público, quienes estarán realizando los procedimientos de ley. Si usted va a transitar sobre este sector, hágalo con precaución. Uno de los carriles, generalmente, el que va con sentido hacia la ciudad, se encuentra bloqueado. En este momento, al parecer, las autoridades, para que el Ministerio Público pueda trabajar, van a cerrar el paso en ambos sentidos. Si usted va a transitar, hágalo con precaución. Precisamente estamos en una de las curvas que, según lo que han manifestado las autoridades, pudo haber sido el exceso de velocidad con que el conductor de esta motocicleta manejaba, perdiera el control y colisionara de frente con el vehículo. Recuerden, mientras la información surga minuto a minuto, a través de la cuenta oficial del espectador santaroseño, les vamos a informar cómo Ángel Beltrán Virula, de 22 años, ha podido ser identificada esta persona que muere. Precisamente, en un accidente de tránsito en Oratorio Santa Rosa. Recuerden, mientras la información surga minuto a minuto, a través de la cuenta oficial del espectador santaroseño, les vamos a informar.